Esta es una de esas verdaderas joyas perdidas de Toei Animation, irónicamente la única donde no ponen su nombre real, sino ZTV Animation. La verdadera batalla de Cell narra la verdad sobre el torneo de Cell y cómo el verdadero campeón del mundo Mr. Satan salva el día. Es una película bastante interesante, ya que se nos cuenta a detalle la versión real de los hechos del torneo de Cell, como por ejemplo los trucos que usaban los guerreros de pelo dorado y la verdadera personalidad de Cell. Sin duda la parte que más brilla de la película es el papel de Mr. Satan, el cual tiene uno de los mejores comebacks que he escuchado en mi vida en cualquier serie que haya visto. Las peleas de la película son intensas, hasta cierto punto superiores que todas las vistas hasta el momento. Una muestra de que cuando Toei y Toriyama se ponen las pilas, pueden dar un producto de calidad. Sin duda alguna es una de las películas más recomendables de la saga, la cual si no han visto les recomiendo bastante. Tiene la duración precisa, el guión bastante pulido y en general una experiencia que no se pueden perder. Esperen la siguiente reseña donde seguimos con las películas... Ah, chafas.